Vamos a hacer un tema señores, esto se llama Hoy será mía, Oswam Abre y cierra la puerta, te has apagado la luz Y quédate en silencio, muéstrame tu virtud De mujer soñadora, ay, sensual, provocativa Toda una diosa, requiativa Ya la música suena, y la copa está llena Es el momento propicio, que con y se le seguena Bailaba de morena, ay, antes de que amanezca Y no te detengas, mi amigo larga, mi espera Y hoy tú serás mía, mía, mía 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 Ven sedúceme todo, invocame sus ojos Haz que porque deseo, me tumba loco Haz que te rotan el vestido ahí Mientras bailo contigo Y deja que te cante susurrándote al oído Porque hoy tú serás mía, mía, mía 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 Yo no, 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 no Aún pasen los años, aunque pasen los meses Aunque pasen los días, tú serás mía Mía, pase lo que pase Mía, digan lo que digan yo Quiero entregarte mi amor Atrévete a quererte Como lo estoy haciendo yo Aunque pasen los años, aunque pasen los meses Aunque pasen los días, tú serás mía Para toda la vida, mía Aunque pasen los años, aunque pasen los meses Hoy es el día, mi amor Que yo te entregue el corazón Toda esta linda melodía Sí, solo pa' ti Como dice Hoy serás mía, mía, mía Hoy serás mía, mía, mía Hoy serás mía, mía, mía Para toda la vida Hoy serás mía, mía, mía Si me pides el cielo, tú quién lo bajarías Hoy serás mía, mía, mía Pero qué cosa yo por ti no daría Hoy serás mía, mía, mía Que tú me pides salsa Yo te traigo tima Hoy serás mía, mía, mía Sí, como dice Hoy serás mía, mía, mía Hoy serás mía, mía, mía ¿Cómo lo dice, mami? Tú no querías tima, chabaco Hoy serás mía, mía, mía Ok, ok Y con la mano pa' arriba Hoy serás mía, mía, mía Hoy serás mía, mía, mía Ok, ok, esa niña a mí me gusta, me priva, me mata Me excita, me arrabata, porque ella todo es de rompiraja Me gusta, me priva, me mata, como dice Porque ella me encanta y encanta, porque ella todo es Como dice, como dice, como dice De rompiraja, me gusta, me priva, me mata, como dice Porque ella todo es de rompiraja, me gusta, me priva, me mata Me excita, me encanta y encanta, porque ella todo es Sí, como dice De rompiraja, me gusta, me priva, me mata, como dice De rompiraja, me gusta, me priva, me mata De rompiraja, hasta la ciudad más joven Como dice, como dice, como dice De rompira, me priva, me mata, me BU Emma ¡Ay, gozame! Como dice, como dice, como dice De rompira, me gusta, me priva, me mata Hoy será mía, mía, mía Hoy será mía, mía, mía Hoy serás mía, mía, mía Hoy serás mía, mi amor Hay para toda la vida Hoy serás mía, mía, mía No importa lo que digan tu familia y tus amigas Hoy serás mía Qué lindo es Señores 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 Gracias.